Buenas tardes y bienvenidos a nuestro canal de GTIF Hoy vamos a tocar un tema que realmente se sale fuera de mis casillas Se sale fuera de mis casillas porque entiendo que de alguna forma estamos vendiendo un poco algo que es falso Y cuando me estoy refiriendo a esto, porque la verdad es que estoy cabreadísimo Es que estoy visitando algunos rastros o rastrillos medievales en los cuales se dice que lo que van son artesanos Y concretamente, pues yo en este aspecto tengo el concepto bien claro ¿Qué entendemos como artesano y qué entendemos como copiadores de la artesanía? Bueno, pues dentro del concepto de copiadores de la artesanía, que al mismo tiempo pueden ser artesanos Cuando el concepto principal del artesano es un poco trabajar la materia como se hacía un poco quizás antiguamente Pero también tenemos que contemplar ahora los nuevos formatos de elaboración Partiendo desde ese punto Bueno, vamos al principio de la raíz Aquí parece ser que uno se tira un pedo y hace una explosión igual y la gente evidentemente dice que eso es artesanía Bueno, pues en el tema de la artesanía hay unos, hay evidentemente unos personajes O yo diría que unos falsificadores de lo que es la artesanía La artesanía no se puede crear como una copia industrial El concepto de artesanía está fundamentado en la elaboración y obviamente en el diseño de cómo se hacían esas cosas Porque eran de una forma artesanal Y va intrínsecamente unido a las herramientas y a los formatos que se hacían de forma manual de mano Con lo cual quiere decirse que ahora cuando veo estas exposiciones y a este pringado Porque no se le puede llamar de otra que dice que es artesano Que no tiene ni puñetera idea de lo que es un artesano y que le den un carnet de artesano Bueno, pues a los que le han dado el carnet de artesano pues indudablemente son más tontos que él Y él como artesano pues indudablemente como dice aquel Se tendrá que ir a estudiar a Valladolid para saber lo que es un artesano Bueno, pues en los mercadillos medievales hay mucho artesano y hay mucho tonto que se cree que es un artesano Que lo único que hace es coger el sistema mediético y oportunista para decir que es artesano Y una mierda que te comas, macho Tú no tienes ni puta idea de lo que es artesano Y ahora cuando vayáis a comprar algo, buscar el concepto de lo que es artesanía Indudablemente espero que traiga polémica porque los artesanos y artesanos saben perfectamente Cuál es la artesanía, cuál es el proceso, la forma o manera de operar Y los demás como dice aquel Me voy a enganchar a este cabo a ver si me dicen mañana que soy artesano De una mierda anda a los artesanos, enhorabuena Y a los que copian y aprenden a base de los demás Porque ellos no tienen ni la iniciativa, ni la forma, ni la manera de desarrollar Pues hijos, como dice aquel Tienen una situación, pero tú de creativo y de artesano tienes lo que yo De, como diría yo, de astronauta Hasta el próximo vídeo Muchas gracias, perdonadme la indignación Pero es que estos artesanos de paz, gotilla y de mierda Me sacan de mi casilla Viva la artesanía, viva esa gente que realmente tiene esa iniciativa Y el valor enorme a la hora de hacer su trabajo Desde nuestro canal, desde GPC Gracias y hasta el próximo vídeo Y a estos artesanos de mierda Pues como digo yo Chimpun Hasta el próximo vídeo Y ha quedado claro Gracias Gracias Gracias